Que sepan lo que yo estoy pasando con no saber ni leer ni escribir. Visitamos el barrio de Cabo de Gata para contar la historia de María del Carmen Domínguez, una mujer que ha pasado por momentos difíciles en su vida por no saber leer. A sus 70 años, con la ayuda de las vecinas de Cabo de Gata, ha decidido demostrarse a sí misma que nunca es tarde para aprender. Soy María del Carmen Domínguez Contales. Soy de Armería. Entonces, pues he encontrado aquí en el Cabo de Gata, he encontrado la Asociación de Mayores. Y entonces la Asociación de Mayores, en que yo sé leer un poquito, no mucho, me están ayudando. Lo importante es saber un poquito para poder defenderte cuando vayas a un centro que nadie te rechace como a mí me han rechazado muchas veces. Y he pedido muchas veces de que, por favor, que me ayuden y no me han ayudado. No me han ayudado. Y entonces me he encontrado en una situación que he tenido que ir a buscar amigas que me ayuden para las cosas. Como, por ejemplo, en el banco. En el banco yo no sabía de meter la cartilla y sacar dinero. Y entonces tuve que recurrir a personas para que me enseñaran. Que sepan lo que yo estoy pasando con no saber ni leer ni escribir. Y yo estoy muy orgullosa de que me estén ayudando. He encontrado gente muy buena, muy buena gente, que no me ha rechazado y me están ayudando. Y la verdad que estoy muy agradecida con todo, con todo el Cabo de Gata, la verdad, porque se han borcado por mí. Soy de Almería. Canal de Información Digital.